Saludamos a esta hora al ingeniero Edwin Pajares Vigo, el exdirector de la Autoridad Administrativa del Agua de la Cuenca del Marañón, que forma parte de la Autoridad Nacional del Agua ANA. Qué gusto saludarlo, ingeniero Edwin Pajares, siempre es un gusto conversar con usted, muy amable. Qué gusto, señor José Hernández, un saludo cordial a todos sus televidentes. Siempre es una preocupación saber qué acciones están llevando adelante desde la Autoridad Administrativa del Agua de la Cuenca del Marañón, en todo el área de influencia, qué esfuerzos se vienen haciendo para apoyar y respaldar juntos, entendemos otras entidades e instituciones para la siembra y cosecha del agua, en momentos también bastante complejos, sobre todo por la información que se tiene respecto al fenómeno del niño. En efecto, muchas gracias por la entrevista. Nosotros desde la Autoridad Nacional del Agua, como todos sabemos, la Cuenca del Marañón cruza ocho regiones, y estamos trabajando con varios gobernadores regionales en torno al fenómeno del niño. En Cajamarca estamos trabajando con el gobernador regional y con las municipalidades, tanto provinciales y distritales, para hacer frente al fenómeno del niño, con las fichas técnicas elaboradas y ya entregadas, y últimamente se viene coordinando con algunos de los alcaldes para los puntos más críticos, diríamos, para enfrentar el fenómeno del niño, principalmente en la zona de la libertad, en la zona de Bolívar, también en Ancash, Pomabamba, en Cajamarca, bueno, recientemente vamos a tener una reunión mañana, no, mañana no, el miércoles, vamos a tener una reunión con los alcaldes de la zona central y sur de Cajamarca, justamente para evaluar varios aspectos, un caso de los derechos de búsqueda de agua, las bajas marginales, y otro aspecto que vamos a tocar es los riesgos que se podrían dar en zonas donde ellos están realizando sus acciones. Acabamos de tener el viernes pasado también, este último viernes pasado, hemos estado en Chota con los alcaldes y representantes de Cutervo y Chota y sus distritos, justamente para lo mismo, ¿no?, para evaluar un poco cómo estamos con los derechos, las bajas marginales que están siendo invadidas por mucha población, y en este ser un posible fenómeno del niño, es posible que tenga mayores riesgos, ¿no? Entonces estamos haciendo diversas acciones, como le digo, reuniones, talleres, para indicar cuáles serían las consecuencias de un posible fenómeno del niño y hay que estar preparados, pero no solamente eso, ¿no? Creo que siempre actuamos a la respuesta, si no tenemos que tener una cultura de prevención, eso es lo que se les dice a los alcaldes, tenemos que tener una cultura de prevención, y no solamente esperar cualquier evento como este y que acudemos a reacción, sino que tenemos que tener reuniones, tenemos que tener acciones, ¿no?, que nos permita justamente enfrentar a las grandes avenidas en época de lluvia, ¿no?, de tal manera que, pues, hemos preparado. La población tiene que ser concientizada, ¿no?, entonces, previamente, ¿no?, esperar el último momento. Esa es nuestra preocupación, ¿no?, y por lo demás, este, sí, pues, en tema de siembra y cosecha de agua, nosotros, ya lo he dicho en varias oportunidades, en alianza con el gobierno regional, estamos impulsando desde lo que nos compete, obviamente, de los derechos de uso de agua, los reservorios que se vienen realizando a lo largo y ancho de la región Cajamarca, principalmente, porque ahí tienen este proyecto de siembra y cosecha de agua, y además, estamos en alianza con el proyecto Sierra Sur para las cochas, tenemos algunas, ya, visitas, reuniones, conjuntamente con los representantes de Sierra Sur, ¿no?, y para lo cual en Cajamarca, pues, ya se viene haciendo aproximadamente 48 cochas, tanto en Cajamarca, La Encañada, Guargayoc, ¿no?, y estamos nosotros, desde lo que nos compete, como digo, promoviendo todo este tema que nos parece de suma importancia, porque la población, pues, así tendrá la oportunidad de tener mayores volúmenes de agua para la época de estiaje, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo en Cajamarca. Ahora, ingeniero, nos parece bastante pertinente la labor en el tema de prevención, el trabajo con los gobiernos locales. En lo que concierne ya a construcción de reservorios, microreservorios, ¿se tiene más o menos una idea de cuántos reservorios, microreservorios se están construyendo, en el caso de Cajamarca, con apoyo de distintas entidades? Mire, estábamos hasta la semana antepasada por 1.500. Ya debe estar un poco más, no lo tengo ese dato, la semana pasada estuve, toda la semana por Jaén y Bagua, sin embargo, hasta la semana antepasada se tenía ya 1.500 reservorios realizados con el gobierno regional de Cajamarca. Ahora, estos reservorios, de acuerdo a la planificación, de acuerdo a las metas previstas, ¿van a quedar culminados en la presente temporada o va a tomar un tiempo? No. Bueno, va a tomar su tiempo. Recientemente se ha hecho toda la excavación, compactación de los taludes, el fondo, salidas, aliviaderos, falta colocar todavía la manta asfáltica, asegurar la manta asfáltica, en fin, son varias cosas. No creo que dé el tiempo, sinceramente, pero sí se está corriendo, digamos, para que se tiene previsto con el gobierno regional de Cajamarca hacer 15.000 reservorios en los cuatro años. Eso quiere decir que alrededor de 3.500 reservorios por año se debería hacer, ¿no? Sin embargo, este año, pues, recién se comenzó y hasta sensibilizar a la población ha sido un poco complicado. Sin embargo, se está avanzando, ¿no? Ahora, ¿se tiene más o menos un monto de inversión de estos reservorios que se están ejecutando? Sí, no lo tengo en la mente. Mal haría en decirles un dato, por favor. Yo les agradecería que podía pasarles por el chat en un momento, pero en este momento no lo tengo en la mente la cantidad de dinero o el presupuesto que se ha invertido. Ahora, ingeniero, usted viaja permanentemente por todo el área de influencia a la que pertenece la autoridad administrativa de la cuenca del Marañón, pero usted también explicaba que en el caso de Cajamarca, por la misma situación que presenta, sobre todo, zonas en riesgo. Más o menos ya se puede ir identificando qué zonas son de alto riesgo en Cajamarca ante un eventual fenómeno del niño, lluvias constantes, como más o menos se prevé para ir tomando ya medidas de inmediato y se está trabajando esto con los gobiernos locales? Sí, sí, se tiene algunos puntos que son de mayor riesgo en Cajamarca, es zona de Crisnejas, por ejemplo, el Valle Condebamba, que es un río bastante, digamos, sinuoso y muy agresivo en tiempos de lluvia, entonces con ellos también se ha, se tiene ya un convenio con el gobierno regional, con las municipalidades provinciales y distritales de Cajabamba, ¿no? y se está empezando a hacer la delimitación inclusive de la faja marginal para que podamos, para que el gobierno regional destine un presupuesto importante de tal manera que pueda ser los aviones o las defensas ribereñas en los puntos de mayor vulnerabilidad, diríamos, pero sí, en esa zona ya tenemos puntos específicos que los gobiernos locales también están haciendo la descomatación en algunas zonas, pero adelante para una mayor prevención se está haciendo la delimitación de la faja marginal con el gobierno regional y está destinando un monto importante para hacer 80 kilómetros de delimitación de faja marginal y esperemos llegar a la monumentación. Otros puntos importantes están en la zona de Chota, ¿no? Este, en Río Santa Ana, ¿no? Este, y otros que están aledaños a este río, ¿no? Este, también se ha previsto realizar las acciones de limpieza con el alcalde y con el representante que estuvo el viernes pasado en Chota, ¿no? Entonces, se está haciendo acciones, este, igualmente para Abagua, este, también es otro, otro de los puntos que, este, estamos realizando en el río Tucubamba, ¿no? Entonces, son varios puntos, este, inclusive también el Chinchipe Chamaya, ¿no? Chinchipe Chamaya también tenemos algunos puntos que estamos, este, digamos, con las fichas que se ha elaborado entregando a la municipalidad para que puedan hacer, digamos, la limpieza o desformatación de lo que le corresponde, el último viernes, ingeniero Pajares, nosotros conversamos con el jefe de la Autoridad Nacional del Agua, el señor Juan Carlos Castro, ¿no? Sí. Y él ha informado que se han adquirido maquinarias en varios puntos del país, ¿no? En el caso, en el caso de la cuenca del Marañón, ¿también se está adquiriendo maquinarias? No, 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 se ha solicitado, sí, para, este, la zona de, este, de Cajabamba, ¿no? Se ha solicitado para la zona de Bolívar, pero, bueno, son zonas de sierra que, si bien es cierto, son puntos vulnerables, pero no son de alta, alto riesgo como la zona de la costa, la mayor parte de estas maquinarias están en la zona costera, ¿no? Muy bien, entonces, yo le agradezco, como siempre, la amabilidad que tiene con nosotros, ingeniero Edwin Pajares Vigo, director de la Autoridad Administrativa del Agua de la Cuenca del Marañón, que forma parte de la ANA, la Autoridad Nacional del Agua.